El otro día estaba haciendo un vídeo sobre Saramago y en ese momento cuando terminé de editarlo caí en cuenta o me hice una pregunta ¿Será que yo soy machista porque en mis vídeos hablo poco sobre la literatura femenina? Y me puse a pensar en este hecho y resulta y pasa que claro que no, yo no soy machista, pero la historia de la literatura sí. Y hoy en nuestro canal vamos a hablar sobre la historia de las mujeres en la literatura, sobre las mujeres escritoras y hoy voy a hablar sobre unos datos interesantes que estoy seguro que a ustedes les va a gustar o más bien no les va a gustar la historia de la literatura porque en ellas hay muy pocas mujeres que han escrito. Soy Sergio Pérez, un profesor interesado en la enseñanza del español y de la literatura y es por esta razón que he abierto este canal en donde hablo sobre los escritores y en este caso sobre las escritoras en la historia de la literatura universal. Este vídeo entonces lo he dividido podría decirse en dos partes en la primera hablaré de por qué casi no hay escritoras en la historia de la literatura y en la segunda parte pues mencionaré sólo unas pocas mujeres escritoras pues resulta y pasa que aunque no hayan habido muchas sí hay algunas que son muy relevantes pero tardaría demasiado en hablar sobre ellas. Virginia Wall diría alguna vez que anónimo es sinónimo de mujer y tenía mucha razón pues si nosotros miramos la historia antes del siglo XX vemos que las mujeres que escribieron comenzaron a hacerlo mediante el anónimo o publicando con el nombre de su esposo pues a la mujer en los siglos anteriores del siglo XX no se le permitía escribir ni mucho menos leer sólo eran unas pocas mujeres las que tenían este privilegio recordemos entonces en estos momentos a Soledad Acosta de Samper una escritora colombiana del siglo XIX que podría decirse fue la precursora de los derechos de la mujer en el país sobre ella hice un vídeo en donde hablo sobre su vida y cómo fue su proceso de escritura pues esta escritora pudo escribir porque pertenecía a una familia adinerada y también porque sus escritos inicialmente se publicaron con el nombre de su esposo o como diría Virginia Wall se publicaron bajo el anonimato y lo que le pasaba a Soledad Acosta de Samper era lo mismo que le pasaba a todas las mujeres en los siglos anteriores pues ellas no tenían el derecho a escribir ni a leer y si nosotros en estos momentos conocemos a algunas escritoras de la antigüedad es porque ellas pertenecían a una familia adinerada y también una familia comprensiva que les permitía aprender a leer y aprender a escribir y entonces al ser de una familia adinerada fue que ellas pudieron escribir y publicar con su nombre porque fue que algunas publicaron textos pero lo hicieron bajo el anonimato o con el nombre de su esposo, hermano, primo o padre a las mujeres antes del siglo XX tenían casi todos los derechos vedados a la mujer no se le permitía muchas cosas que al hombre sí se le permitía y una de ellas era la literatura pero también hay que mencionar algo si la mujer aprendía a leer y a escribir y deseaba publicar se le permitía hacerlo pero si sus textos o sus libros eran cristianos, eran religiosos o eran educativos es así que nosotros conocemos a Sor Juana Inés de la Cruz que escribió literatura barroca escribió poesía barroca en pleno siglo de oro pero esta era una poesía cristiana una poesía religiosa y también nosotros tenemos a María Montessori una de las pedagogas más reconocidas que escribió pero escribió textos educativos y no hay licenciado en estos momentos que no conozca o no haya oído hablar de ella ahora sí, hablemos de algunas escritoras que lograron romper esa barrera que les impedía publicar libros y quiero empezar hablando de Mary Shelley una escritora que si bien es cierto que ella pertenecía a una familia rica logró publicar el libro de Frankenstein o el moderno Prometeo y ese libro cuando fue publicado fue muy exitoso porque la gente comenzó a comprarlo y a leerlo y aunque en el día de hoy nosotros conozcamos más de Frankenstein gracias al cine que gracias a su propia autora Mary Shelley también es cierto que en el siglo XIX este libro fue muy bien vendido y bastante leído en ese momento Johnny Austin escribió Orgullo y Prejuicio y esta novela hoy en día ha empezado también a adquirir mucha notoriedad pero cuando ella lo escribió fue una novela que también rompió todos los estándares sociales y culturales del momento Johnny Austin en Orgullo y Prejuicio satirizó la sociedad del siglo XVIII y del siglo XIX en ese momento a la mujer solo se le permitía estar en espacios privados como el hogar, como la cocina, como la sala de costura y al hombre se le permitía estar en espacios públicos por lo tanto el lugar del hombre era la política y era el gobierno y el espacio de la mujer era el hogar lo que hizo Johnny Austin en esta novela fue satirizar este ambiente Virginia Wall es considerada como un símbolo feminista porque rompió todos los estándares culturales del siglo XX pues a pesar de que estaba casada también tenía amoríos con otra mujer también escritora fue reconocida en el ámbito modernista por su estructura narrativa en sus obras se habla de la mujer pero también ella hace una reflexión sobre su espacio sobre su condición y ella diría también que para que una mujer sea escritora debe tener mucho dinero y tener una buena habitación y ahora quise hablar sobre Alejandra Pizarnit porque tomé uno de sus poemas para ponerlo de referencia en mi primera novela El incesante silencio de tu voz el poema que yo puse en esta obra se llama Linterna sorda y dice así Los ausentes soplan y la noche es densa La noche tiene el color de los párpados del muerto Toda la noche hago la noche Toda la noche escribo Palabra por palabra yo escribo la noche Este poema hace una referencia a lo que sería la historia o a lo que es la historia de esta obra literaria Alejandra Pizarnit es una escritora argentina que empezó a escribir desde los 18 años y terminó de escribir hasta los 36 cuando se suicidó Dejó un extenso legado literario porque escribió bastante y en su obra literaria también nosotros vemos los elementos semánticos de la realidad pues como ustedes vieron en el poema anterior se habla de la noche se habla de los muertos pero con un lenguaje semántico Y finalmente quiero hablar de Toni Morrison quien fue una autora afroamericana que ganó el premio Nobel en 1993 sin embargo el año pasado murió Sus novelas son crueles porque muestra desmenuzadamente esa realidad en Estados Unidos que oprime a las comunidades negras En sus novelas se habla de racismo y se habla de opresión Y aunque ella haya muerto el año pasado dejó un legado literario en la que se muestra su lucha contra el racismo Y bueno quiero dejar el video hasta acá y aunque obviamente hay muchas más otras autoras como Isabel Allende Ana María Matute Gabriela Mistral pues de ellas hablaremos más en otro video Espero les haya gustado y espero puedan compartir este video para que no olvidemos el legado de las mujeres en la literatura ¡Suscríbete al canal!